Te damos la bienvenida al curso online Mi Primer Bordado Mágico. Aquí te vamos a enseñar la técnica básica de este tipo de bordado. Antes de comenzar el curso, te vamos a mostrar el material que vas a necesitar. Tu herramienta principal va a ser la aguja mágica y su enhebrador. También un bastidor de 10 cm de diámetro, tela de lienzo más rígida, un bolígrafo llamado de fricción, tijeras y los hilos de color marrón, negro y verde. Y esto será todo lo que vas a necesitar durante todo el curso. Ahora vamos a marcar el patrón en la tela. Para ello lo que debes hacer será imprimir el documento que te hemos dejado, que es la plantilla, y seguidamente lo recortaremos. Ahora lo delimitaremos en la tela con la ayuda del bolígrafo. Este tipo de bolígrafos son muy útiles porque luego, una vez que ya hayas acabado la labor, puedes darle un golpe de calor y se borra. En nuestro caso estamos usando el bolígrafo de la marca Pilot Friction, pero hay de otras marcas. Lo único que el que es más habitual y el que es más fácil encontrarlo es el de esta marca, el de la marca Pilot. Además es el más económico. Ya estamos acabando de delinearlo y ahora lo único que tenemos que hacer es acabar de perfilar. Haremos la nariz. Una vez que ya tenemos esto hecho para marcar la parte de la cabeza, lo que haremos será recortarla. Así nos servirá la misma plantilla. Ahora solo falta añadirle el ojo y ya tenemos listo nuestro patrón. Para preparar nuestro bastidor lo que tenemos que tener muy en cuenta es que la tela ha de quedar muy tibante. Para ello no tengas miedo en estirar bien fuerte el tejido. Ahora también lo que tenemos que hacer será dibujar en la misma plantilla en el reverso de nuestro trabajo. Para ello usa un foco o una ventana contra luz. Y ya tendremos listo nuestro bastidor para empezar. Ahora vamos a explicar las partes de la aguja mágica. Nuestra aguja es de la marca Clover. Lo que tenemos que tener muy en cuenta es que la parte del cartabón, esta parte de aquí que es la aguja, es diferente porque hace un desnivel. Siempre tiene que ir en línea con el tope, que es esta parte de aquí. Hay una que sobresale y siempre tiene que ir en línea. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es la profundidad que queremos darle a nuestra labor. Para ello tenemos unas marcas dentro, que son estas rayitas, que nos indicará la profundidad que le vamos a dar a nuestros loops. Para saber en qué posición estamos, lo indicaremos con esta parte de aquí. Es decir, yo ahora voy a introducir la aguja en la posición 1 y ahora la bajaré hasta la posición número 5. Es el mínimo que hay. Lo que nos indican estas rayitas es el tamaño de nuestra puntada y por lo tanto del bucle que haremos. Teniendo en cuenta esto y que el cartabón, es decir, la punta de la aguja, esté alineada con el tope, ya sabrás las partes fundamentales de la aguja mágica. Ya tendremos lista nuestra aguja para enhebrarla. Ahora lo que vamos a hacer es enhebrar nuestra aguja. Para ello usaremos el enhebrador. Lo que vamos a hacer será introducirlo a través de la punta, como estás viendo, hacia atrás. Saldrá por aquí, por la parte trasera de la aguja. Ahora lo que haremos será introducir el hilo a través del aro que tiene el enhebrador. De esta manera. Una vez que ya hemos colocado el hilo, lo único que nos queda será pasar el hilo por dentro de nuestra aguja. Y saldrá por la punta. Ahora que ya tenemos este hilo, lo vamos a dejar unos 5 centímetros por el momento. Y seguidamente, lo que haremos será, por el agujerito que está en la parte del cartabón, volveremos a introducir el enhebrador. Una vez introducido, haremos exactamente lo mismo que antes. Introduciremos el hilo para poder pasarlo a través del agujero. Ahora lo único que ya nos queda hacer será dejar 3 centímetros de hilo en la parte extrema de la aguja. Y con esto, ya tenemos lista nuestra aguja para empezar a bordar. Vamos a comenzar a realizar el bordado. Para ello, cuando hacemos bordado mágico, lo que tenemos que tener en cuenta es que no lo vamos a hacer por la parte delantera, como siempre, cuando hacemos bordado normal, sino que lo vamos a hacer por la parte de atrás. Por este motivo, hemos delineado el dibujo por detrás. El cartabón de la aguja y el tope tienen que estar alineados tal y como hemos explicado antes. Otra cosa a tener en cuenta es el hilo. Siempre te tiene que quedar por encima de la mano, de esta manera. Hemos preparado nuestra aguja en nivel estándar, es decir, en la rayita del número 3. Vamos a iniciar nuestra primera puntada y lo único que tenemos que tener en cuenta es que cuando realizamos nuestra puntada, lo que nos indica la dirección es el tope. Es la parte de arriba, esta de aquí, la que nos indicará qué dirección tenemos que ir. Entonces, la técnica básica para la aguja mágica es que cuando vayas a retirar la aguja, lo hagas muy a ram de la tela. Es decir, no te vayas muy lejos de la tela. De esta manera. Sacas y con cuidado, sin irte muy lejos, la vuelves a insertar. También lo que tienes que hacer serán las puntadas lo más cerca posible, muy juntitas. De esta manera. Y así es como queda por la parte de atrás. Por la parte delantera nos va a dar el volumen que queremos. Nos va a dar estos bucles o loops. Aquí, como puedes ver, ya tenemos varias filas hechas. Ya vamos dando forma a nuestro erizo. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues exactamente igual. Vamos haciendo puntadas muy, muy finas. Y cuando tengas que ir haciendo línea a línea, también que sea todo muy junto. Como ves, aquí ya hemos acabado nuestra parte del cuerpo del erizo. Cuando hayas hecho tu última puntada, lo único que te queda hacer es quitar la aguja. Para ello, ves retirándola poco a poco. No cortes a rán de la tela el hilo. Siempre deja un margen. De esta manera no se nos deshará nuestra labor. También tienes la opción de ponerle pegamento una vez que ya hayas terminado todo para ir pegando estos hilos. Ahora haremos la parte del césped. Para ello haremos exactamente lo mismo. Enhebraremos nuestra aguja con hilo verde. Y cambiaremos el tamaño de nuestra aguja a el mínimo, que es el 5. Para que así el bucle nos quede más pequeño. Como lo queremos con volumen, como en la parte del erizo, pues le vamos a dar la vuelta y vamos a trabajar por el reverso. Acuérdate de que la dirección nos la va a marcar el tope, esta parte de aquí. Pues nos ponemos a hacer nuestra primera puntada y será hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con el cuerpo del erizo. Es decir, puntadas pequeñas, cortas y a distancia muy cerquita una de la otra y que cuando levantemos la aguja sea muy a rán de la tela. No la levantes mucho. De esta manera iremos haciendo lo mismo durante toda la zona del césped. En el caso del césped y del cuerpo del erizo, como hemos querido tener relieve, hemos trabajado por detrás. Recuerda que siempre que hagas bordado mágico y quieras relieve, vas a tenerlo que hacer así, por la parte contraria. Esta parte no la queremos con relieve. Por lo tanto, no la vamos a trabajar por detrás, como hemos hecho antes, sino que lo vamos a hacer directamente por la parte frontal. Nosotros ya tenemos nuestro hilo preparado, el hilo negro, y lo único que tenemos que hacer es dar puntadas por la parte de delante. Aquí tenemos nuestra primera puntada. Y como ves, queda el hilo hacia afuera. Lo único que tenemos que hacer será pasarlo por detrás. Para ello, simplemente es coger este bucle de aquí, que es el que corresponde a la primera puntada, y estirar con cuidado para que no se deshaga el resto. Vamos tirando poco a poco y de esta manera ya hemos pasado el hilo hacia atrás. Ahora, lo único que queda es ir delineando la cabeza con puntadas normales. De esta manera, irás haciendo toda esta parte de aquí. Como ves, nos queda este hilo al acabar. Lo único que tenemos que hacer es, como hemos hecho al principio, pasarlo por detrás. Simplemente es ir estirando con cuidado para no estropear el bordado. Y de esta manera, lo único que queda es la parte de la nariz y el ojo. Otra opción que tienes es cortar el hilo por detrás una vez que has acabado tu última puntada. De esta manera, no vas a tener que pasar de delante hacia atrás. Ya lo tienes listo. Y haremos lo mismo con el ojo. Ya hemos acabado de bordarlo. Ahora, lo único que queda es quitarle la tinta del bolígrafo. Para ello, vamos a pasar el secador por encima. Y ya se ha acabado el curso de mi primer bordado mágico.